Bueno, acá terminando ya con el remate, muy contento, como decías vos, un día espectacular, con mucha concurrencia, felizmente, los productores, los amigos, los compradores, así que bueno, un día bueno, muy conforme. Arrancamos con la cena para faena, con lo que fue a la balanza, exactamente, tuvimos 990 cabezas encerradas, entre Invernada y lo que fue a la balanza, así que bueno, arrancamos con lo que fue a la balanza, que anduvieron los valores re bien, a los valores del mercado me refiero, 230, 235 pesos, la vaca gorda muy buena, 170, 180 pesos la vaca conserva, y la vaca más intermedia en el orden de 280, 190, 200 pesos. Así que los toros también anduvieron bien, 220, 230 pesos, y bueno, y después lo que fue la Invernada también, muy conforme, y sorprendido también, pensamos que los precios por ahí iban como que tirando un poco a tranquilizarse por la oferta que hay, pero bueno, nada, tuvimos un máximo de 390 pesos en un macho de 190 kilos, y después se te diría que el promedio anduvo en el orden de los 370, 365, 370 pesos en el macho, y en la hembra, exceptuando un lote espectacular que fueron para madres, que se pagaron 370 pesos, que bueno, un poco fue una excepción, el promedio anduvo en el orden de los 345, 350 pesos. Bien, ahí se demuestra que lo bueno se paga. Exactamente, exactamente, y la verdad que en el mercado está faltando lo bueno, no hay mucha oferta de lo que es gordo, bueno, bueno, con lo cual cuando hay buena mercadería para comprar, que hay proyecto para terminarlo y terminarlo bien, y que termine siendo una muy buena mercadería, se paga. ¿Qué tal Florencia? Bueno, buenas tardes, el gusto es mío de encontrarte a vos otra vez por acá, acompañándonos siempre en cada remate, y bueno, informando a toda tu gente de lo que es el remate, de este sexto remate de la doble H, de Sebastián Holmberg. Así que bien, un lindo remate, con prácticamente casi mil cabezas encerradas, mucha hacienda a la balanza, en su mayoría toda categoría vaca, bueno, que es una categoría muy buscada por los frigoríficos, por los exportadores, que realmente con muy buenos valores, así que, y a pesar de la cantidad que se está viendo, no solo en el mercado de Liniers, y ahora en el mercado agroganadero de Cañuelas, en los remates ferios se está viendo mucha vaca también, bueno, es la época, y bien, con muy buenos valores, así que, muy contento, muy lindo remate, todo lo que fue la hacienda a la balanza, y después pasamos a lo que era la hacienda de Invernada, que no, si bien no había mucha cantidad, pero los pocos lotes que había, realmente lotes muy destacados, de hacienda señal y marca líquida de la zona, había unas terneras para cría, que se pagaron muy bien para madre, muy destacada la clase y la calidad, así que, y los valores bien, los valores del macho, yo calculo que entre 3.80 y 3.90 el ternero liviano, 3.50, 3.60, un poquito el más pesado, que son los valores de los remates ferias en general, están más o menos andando en esos valores, con un plazo de 30 y 60 días, que hoy es habitual en los remates, en la mayoría de los remates, así que, creo que ha sido un buen remate, no solo por los precios, sino por la cantidad, gracias a Dios nos acompañó un día precioso, así que, bueno, contentos de estar acá en General Belgrano, con Sebastián, con toda su clientela, y bueno, de a poquito, Sebastián, con su firma, afianzándose acá en General Belgrano, en la zona, así que, bueno, creo que los productores también estarán contentos, porque realmente es una alternativa de venta para todo aquel que por ahí no tenga una jaula completa para mandar a mercado, y bueno, y manda su chasis o sus pocas vacas, y es muy importante también. ¿Cómo ves? Venimos de un par de semanas de mucha comercialización por la época, ¿cómo ves los precios? No, yo creo que los precios de la invernada se han estabilizado bastante, pura y exclusivamente, porque el mercado de gordo tampoco, a pesar de que no entra mucha hacienda liviana, mucha hacienda de consumo, porque engordar hoy está, el maíz está caro, todos los insumos están caros, para el que quiera engordar, así que, yo no creo que, salvo lotes muy puntuales, cuando vos ves un ovillito de 3.40, 3.50 o alguna ternera de 300 kilos, que hemos visto que se venden en 3.20, hizo 3.30 el día miércoles en el mercado agroganadera, pero después para vender una ternera, un ovillito arriba de 310, 315 pesos, cuesta. Así que yo creo que eso es un poco el freno para que la invernada no siga subiendo, de todas maneras, los precios de la invernada están un poco por encima de lo que es el gordo. Pero bueno, yo creo que la gente también que vende tiene que reponer, no se quiere, el que está en este negocio sigue, no se quiere quedar con los pesos en la mano, así que de a poquito va reponiendo y le va buscando la vuelta con algún engorde, a lo mejor a pasto que le lleve un poco más de tiempo para hacer kilos baratos, y bueno, para después los últimos días de engorde poder, como es, darle la comida. Así que bien, muy contento, muy bien. Suerte en los próximos remates y nos seguiremos bien. Bueno, muchísimas gracias Florencia por acompañarnos y hasta el próximo remate. Ahora vamos a hablar con el señor Alberto Pafundi, que se viene desde Santa Fe a estos remates de Holmer a Siedla. Lo vemos acompañarlo a Sebastián en casi todos los remates, se ve que consigue llevar buena hacienda de la Cuenca del Salado. La verdad que sí, muy buena hacienda y bueno, nosotros tenemos un finlo profesional y familiar, donde prácticamente trabaja toda la familia. Sebastián conoce el establecimiento porque nos ha visitado y bueno, lo venimos acompañando desde antes que fuera firma martillera. Le hemos comprado al principio lotes, tropas particulares y después en los remates que comenzó a hacer, lo hemos acompañado en prácticamente todo. Creo que falté uno nomás. Y bueno, muy conforme, muy práctico para trabajar. Tenemos una característica nosotros que trabajamos en la temporada de invierno y comienzo de primavera con Hacienda Mestiza. Por eso buscamos la zona de Buenos Aires, la Hacienda Averdinangu. Y entrado octubre, noviembre, en las puertas del verano ya comenzamos a trabajar con raza índica, donde con eso aliviamos los momentos calóricos que se producen en nuestra zona. Nosotros estamos a 70 kilómetros de Rosario. Somos una empresa que prestamos servicio de hotelería. El 60% de la capacidad encerrada es hotelería y el resto es propio. Y abastecemos a toda la parte de Rosario y Gran Rosario. Por ende, trabajamos con todo consumo liviano. Sí, la verdad, estamos con una complicación extrema porque se desajustan los números en ambos sentidos. Cuando comenzamos a trabajar, que podemos trabajar en concordancia con el criador, se desajusta la alimentación con el precio del maíz, los commodities se disparan, los problemas que existen en el mundo nos perjudican. Y bueno, todos sabemos la realidad de la economía nuestra, que son vaivenes que no hay forma de poder pararlos. La mano de algunos funcionarios que no entienden lo que es la producción, más de una vez la meten sin saber lo que tienen que hacer y perjudican terriblemente, tanto al productor como al consumidor. Porque acá el problema más grave es que está en el consumidor con el problema de inflación que tenemos en el país. La gente no le alcanza el dinero, cada vez cae más gente en la pobreza y eso es de la mano de las malas políticas que tenemos con estos gobiernos. Muchas gracias. Muy contentos, muy conformes, con mucha gente que nos acompañó, el almuerzo muy lindo, nos comimos un rico asado. Así que bueno, siempre el proyecto es seguir insistiendo y seguir con esto de forjar la plaza de General Belgrano para seguir creciendo en cuanto al volumen de hacienda, al volumen de compradores y representa una plaza, ¿no es cierto?, de compra y venta. Bien, ¿tienes próxima fecha de remate? Sí, el próximo remate va a ser, no tengo la fecha definida aún, pero va a ser en el orden de los 45 o 50 días. Bueno, nos mantendrás informados. Sí, Flor, por supuesto, desde ya muchísimas gracias, Flor, siempre por estar acá. Gracias. Gracias por ver el video.